Y muy buenas a todos, aquí Flabrace y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos, les traigo un video de miedo, así como ya lo vieron en el título Algo así de miedo, algo así, algo así Vamos a estar viendo esos videos que dicen, si te asustas pierdes Vamos a ver si realmente dan miedo o no Es más bien como un reto, un reto para mí, a ver si me da miedo, no sé Pero ya ustedes lo verán Estos videos que están llenos de sustos, llenos de escenas así De repente sale ahí una escena que ni te lo esperas Aquí ustedes van a ver mi reacción a los videos que vamos a estar viendo Así que vamos a darle, darle tu like si te asusta o no Acompáñame a ver estos videos que vamos a estar reaccionando Súbele volumen a tus audífonos y ponle mucho volumen para que tú veas conmigo los videos que vamos a estar viendo Vamos a darle ahí Y bien amigos, vamos a empezar con el primer video Vamos a ver qué tal está, si te da miedo o no Estos videos que podemos encontrar en YouTube, así, muchos videos Vamos a ver qué tal, si realmente dan miedo, sí o no Ustedes van a dejar sus comentarios abajo si les dio miedo, vale Vamos a ver, es una casa Uy ¿Qué es esa cosa? Es una Parece esas películas que salen en De las Una Que salen trepando en la casa, no sé A ver A ver si no sale una escena ahí tan tramposa Está subiendo al techo Sí Nivel 2 Vamos a seguirle A ver A ver, vamos a ver qué tal está ¿Crees que es una escena de película? Sí, eso parece Eso sí me da esco los fríos Vamos a ver qué tal va a estar eso A ver si no de A ver Cierra la puerta Sí, a ver Creo que hay alguien aquí Ya me está dando escalofríos Ja, ja, ja Ya me está dando escalofríos A ver Ah Otra vez No, 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 no Y es que ando solo aquí en casa Oh Está apareciendo más ganchos de ropa A ver, qué onda En serio que me está dando un susto, amigo Mira mi piel No se alcanza a ver, pero mi piel está como La piel de gallina ya Mira, 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 mira No sé si se alcanza a ver la cámara Ja, ja, ja Mira esa cosa ¿Cómo van a poner esa cosa en su casa? No Uy 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 Mírate Chécame Chécame, chécame, chécame Ja, ja, ja Eso sí que David A ver Ahí está su esposo Vamos a ver qué tal sigue Parece que les parece divertido a ellos Ellos A la chica le parece divertido Pero vamos a seguir viendo A ver Solo falta que dupliquen al señor ese Se lo van a llevar Se lo van a llevar Me aseguro O va a aparecer algo ahí ¿Viste? No manches Se lo llevaron Desapareció el señor ahora No sé qué escena de películas Esta me imagino que es una película Vamos a seguir viendo A ver Va a aparecer otra vez Me imagino que ya otra cara No hay nadie Mi piel se está erizando ¿Quién te manda dejar a tu esposo ahí? ¿Cómo vas a dejar a tu esposo Para experimentar algo que está Algo raro ahí en tu casa? Yo nunca haría eso A ver Se va a ir también las señoras Oh Ese es de valientes Yo no haría eso Bueno Quizás sí Para ir a buscar a su pareja A ver Esto sí Está Suben el volumen A sus audífonos amigos Suben el volumen Vamos a ver qué tal A ver A ver En la afuera Esas son las partes Donde da más miedo Cuando aparece algo Ahí A ver A ver Joder 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 Mira Mi piel Joder ¿Por qué? A ver ¿Qué onda con...? ¿Perdón? ¡Ah! Me dejaron tal como las 10 No he visto esos videos No crean que lo he visto Si creen que lo he visto No Así no tiene chiste Lo estoy viendo Es la primera vez Que lo estoy viendo Vamos a seguir Mira Oh Es un duende Esos Ese muñeco Si está horrible No ¿Cómo van a tener Esos muñecos En su casa? No Yo no guardaría Ese tipo de muñecos Mira Hasta parece que Se están moviendo Sus ojos Mira Si se están moviendo Sus ojos Así que Y falta que Que aparezca algo ahí Mire 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 No No A más Compraría yo Un muñeco De ese tipo Amigos La verdad Mire Ay 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 Eso sí Que da Miedo De verdad Que alguien te mire así Un muñeco No Va a aparecer algo No Se va a mover Se va a mover Va a aparecer algo No No Me imagino que No es su hija No es su hijo No 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 Mira mi piel Mira mi piel Como está Se lo van a llevar Se lo van a llevar Al señor No 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 Se lo van a llevar ¿Qué haces aquí? Papá Alguien está encima de mi cama No es su hijo No No Manche Mira mi piel En serio Que así No he saltado de miedo Así como tal Pero si Si da escalofríos Estos videos A ver Vamos a seguir viendo Es un niño Que se está Llorando Me imagino Que está viendo algo Ahí en su En su cuna Porque dicen que los niños Ven cosas Pero No sé si realmente los ven Pero Me imagino que sí Quien sabe A ver No Se lo están llevando Parece A él se lo están agarrando No puede un niño Tener equilibrio Así En ese En la orilla De una cura No A ver Mira Mira Hoy No manche Lo tiró Pobre bebé Mira Vamos a ver De nuevo Mira Está subiendo Otra vez Está tratando De salir Pero parece Que no lo Deja salir Sea Lo que sea Lo que hay ahí Pero no lo deja salir Está apagando La luz Y hay alguien Ahí En la sombra La sombra No Va a aparecer Otra vez Al parecer Es la misma escena Que vimos Anteriormente Es la misma Mujer Parece Si Si Es ella misma Yo no dormiría Así En lugares Así Bueno Mira Alguien viene Y estoy seguro Que se le va a aparecer Enfrente De ella Más seguro Que sí Hay alguien En el pasillo De su casa Vamos a ver Alguien viene No manches En serio Que sí Da miedo Amigos A ver Vamos a esperar Que aparece Ahí Estoy seguro Que va Aparecerá Vamos a ver Está fallando La luz Típico De una película De terror Que empieza A fallar La luz Vamos a ver Que aparece Le va a agarrar La mano Más seguro A ver Joder 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 Está listo Pongan su micro Sus audífonos Aparecería Se fue No No Ya Me dio Escalofríos La verdad Sí Como estoy Solo aquí Grabando No hay nadie Aquí Cuando me grabo No hay nadie Están mis papás Del otro lado De la casa Vamos a seguir Estoy seguro Estoy seguro Que la voy a aparecer Estoy seguro Que la voy a aparecer Ahí No hay nadie No hay nadie tanto miedo me imagino que algo va a aparecer aquí enfrente trate listo trate listo no no Maldito sea Maldito sea Creo que ya no voy a dormir la noche Vamos a seguirle a ver que hay aquí Estoy seguro que Y tal como lo dije ¿Eso es como un mono o algo así? A ver Mira Es como una persona Como un Ahí viene Lo está siguiendo Lo está siguiendo Vamos a seguir viendo Vamos a ver ¿Qué tal es este? Vamos a seguir viendo Es el Juguete eso Pero Tiene como que sus dientes están afilados arriba Ahí se ha aparecido en la televisión Ese tipo de juguete según te Apachurra el dedo Más o menos No sé muy bien Vamos a ver que va a aparecer aquí Me estoy seguro que va a aparecer Algo otra vez No he visto esos videos Amigos La verdad No crean que Esta es actuación Ni nada de eso Nada No lo he visto de plano Listo Listo Vieron tal y como lo dije Apareció algo ahí Amigos Amigos Si lo ven Estos Solitos En su casa En la noche Solitos Cuando no hay nadie Es serio Que le estás Mucho escalofrío Miedo Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Amigos Si les ha gustado Deja tu like Comenta abajo En que parte te asustó En que minuto Comenta ahí abajito Para que yo sepa Y pueda ver En que parte te asustó Así como yo me asusté Estuve temblando así Deja tu comentario Para que así Yo sepa Si te asustó O no De veras Estos videos Están Medio Si me erizó la piel Un poquito Pero nada más así Y hubo partes Que si brinqué Del susto Amigos Si este video Es muy apoyado Voy a traer A alguien Aquí en el set De grabación Y vamos a grabar Y va a reaccionar Igual Comenten abajo Si quieren una segunda parte Y nos vemos En el próximo video Y bye Chau